Bueno, y aquí me encuentro con unas chicas, verdad, que boricuas femeninas que siguen y consiguieron su pasaporte para ir a las Olimpiadas que se celebrarán en Río de Janeiro en agosto. La misma tuvo su mérito tras un gran esfuerzo y hoy nos acompañan aquí con nosotros María y... Melisa. Y Melisa. Bienvenidas a ustedes en la mañana. Bueno, cuéntame cómo se da esa clasificación a Río 2016. Bueno, la clasificación es un poquito, ¿verdad?, controversial porque era acumulando puntos a nivel de cuatro años. Ciertamente, si te mantienes entre los primeros 14 del ranking mundial, pues tienes opción a competir directo. En este caso, yo entré entre las primeras 14 del mundo y lo que le dicen el white cat, el pase continental, se lo dan a María y por eso es que los dos clasificamos a la Olimpiada. ¿Esa última competencia fue de dónde? En México. En México. En Guadalajara. Ok. ¿Lo más difícil que se te ha hecho en este proceso? Bueno, lo que pasa es que yo venía de una lesión, ¿no? Y entonces tenía solamente esos cinco meses para poder tratar de entrar entre los primeros 14 del mundo para entonces tener más opciones a que hubiera más representantes en el judo y no entrar yo sola. Venga, Melisa, te quiero preguntar, ¿cuál es tu fortaleza dentro de esta disciplina del combate? ¿Mi fortaleza? Bueno... Normalmente yo giro bien, así que lo giro. Porque el peso tiene mucho que ver, ¿verdad? La agilidad y la fuerza. Es una combinación de ambas. Sí. Normalmente yo soy buena girando a la gente y estrangulando. María es la que es buena. María, María. Bueno, María, ¿expectativas para estas Olimpiadas de Río? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿La competencia está dura? ¿Quién tú crees que es el país más fuerte hasta el momento? Bueno, en mi categoría cualquiera puede llegar a la final, porque es muy fuerte la categoría. Y la disciplina, hablando de fuerte, la disciplina tiene un papel bien importante. Cuéntame sobre la disciplina que uno tiene que tener a la hora de entrenar. Pacho, tienes que ser fuerte mentalmente. Tienes que sacrificar muchas cosas, ¿verdad? Todo, todo. Entrarte temprano, entrenar, descansar, comer bien, todo eso. Bueno, pues chicas, les deseamos lo mejor, que nos sigan representando a la isla como se deba allá en Río de Janeiro.